Esta semana nos vamos a detener a comprobar los problemas visuales en distancias de lejos, intermedias y de cerca. La MEPIA es el defecto refractivo que afecta en visión lejana sin compensar. Sin embargo, también es la MEPIA más agradecida cuando compensamos con gafas o lentes de contacto. Cuando lo hacemos con gafas podemos encontrar limitaciones de campo visual que no nos permiten ver en cualquier dirección sin el límite que permite el marco. También produce imágenes más pequeñas. Cualquiera de estos problemas se soluciona mucho mejor con lentes de contactos que van a permitir mayor campo visual y van a conseguir una imagen mejor o más real de lo que ve el MEPIA. La hipermetropía también es un problema que afecta en visión lejana de forma diferente a lo que puede producir la MEPIA, pero en unas condiciones y características específicas como son a mayor edad y con mayor problema de acomodación. El astigmatismo nos va a bombar o deformar la imagen sin compensar, pero no da un problema a ninguna distancia cuando se compensa. Esta compensación no es fácil porque tiene diferencias según el tipo de astigmatismo. La variación en el ángulo y en las diatrías de esa lente van a afectar de una forma diferente, de tal manera que si no hay compensación o está mal hecha nos da problemas añadidos tanto de dolor de cabeza como guiños en los ojos, lloriqueo o similares, sintomatologías. El hipermetrope sin compensar es el que va a tener un problema mayor en cerca por un esfuerzo excesivo que tiene que realizar simplemente para compensar su problema visual. Este problema se ve traducido en una serie de inconvenientes en la actividad de cerca que producen dolor de cabeza, cansancio, fatiga, somnolencia, a solventar simplemente con muchas veces la compensación de la refracción en lejos. Este problema que produce la hipermetropía sin compensar es el que vamos a descubrir a través de la web que adjunto en el material que tenéis en papel. El astigmatismo también puede afectar en visión cercana, lo puede hacer compensado y sin compensar. Cualquiera de los problemas que hemos hablado, miopía, hipermetropía y astigmatismo, también pueden producir problemas en visión intermedia cuando se trata de una persona presbita, toda aquella persona mayor de 45 años, que tiene problemas en visión cercana si no compensamos a esa distancia con otra lente diferente. Esos problemas de cerca y de distancia intermedia son producidos por un problema fisiológico, simplemente con la edad.